Para la circulación de bicicletas por carretera es obligatorio la utilización de casco, timbre, sistema de frenado en ambas ruedas y luz de posición delantera y trasera para circular de noche, por túneles o en condiciones meteorológicas que reduzcan considerablemente la visibilidad. Los ciclistas pueden circular en paralelo, en filas de dos. La normativa de la DGT establece que irán siempre lo más pegados posible a la derecha, colocándose de uno en uno en tramos con reducida visibilidad como curvas, cambios de rasante o zonas con niebla. No se consideran adelantamientos aquellos que se producen entre ciclistas del mismo grupo. En el caso de que no exista una vía específica para ellos, en vías secundarias los usuarios de las bicicletas están obligados a circular por el arcén. Si este fuera intransitable podrán utilizar la parte imprescindible de la calzada. La circulación por zonas peatonales y aceras está prohibida y deberán siempre respetar el límite de velocidad. Ante un vehículo a motor que gire en un cruce, el ciclista siempre tiene la prioridad. En esta intersección o rotonda, un pelotón o grupo de ciclistas serán considerados como un único vehículo y la preferencia de paso dependerá del primer ciclista. Una vez este haya entrado en la glorieta, los automóviles tendrán que ceder el paso al resto del pelotón. Tanto la ley de seguridad vial como el reglamento de circulación que la desarrolla establecen expresamente la prohibición de circular por autopistas y autovías. No obstante, los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad se prohíba expresamente mediante la señalización correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del itinerario alternativo.